La Sala Cuarto Espacio acoge desde este miércoles la exposición Coopera de Peceta, una muestra que recoge algunos de los proyectos subvencionados por la Diputación Provincial de Zaragoza en los últimos años a través de labores de desarrollo con diferentes ONGs. Es una iniciativa que por primera vez se toma en esta institución, que por primera vez se muestra a la luz todos los proyectos que desde la Diputación Provincial de Zaragoza hemos subvencionado. La prioridad de estos planes se fundamenta en las necesidades básicas y el desarrollo sostenible, además de tener tres objetivos fundamentales. Hemos intentado que se cumplieran tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, dar a conocer las actividades que en materia de cooperación al desarrollo realiza la Diputación Provincial de Zaragoza. En segundo lugar, sensibilizar a los habitantes de la provincia de la importancia que tiene la cooperación en los procesos de desarrollo. Y como tercer objetivo, pues tratar de transmitir la sensibilización y la divulgación para la toma en conciencia de toda la sociedad de la situación extremadamente grave en que se encuentran esta serie de países. Educación y formación, derechos humanos, economía solidaria y desarrollo rural, agua y saneamiento, salud, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo y comercio justo son las siete materias en las que se ha dividido el proyecto. Tenemos desde la construcción de un número en la zona de Honduras, distintos envíos de ayuda humanitaria a población civil, que son siempre para cubrir, como os decíamos antes, necesidades básicas, mejoras de condiciones alimentarias a través de la Asamblea de Cooperación por la Paz, ayudas a colegios, centros escolares para niños. El presidente de la Diputación, Luis María Beamonte, ha sido el encargado de inaugurar esta exposición que pasará también por el Centro Joaquín Roncal y después se trasladará a diferentes municipios en un circuito itinerante. Gracias. Gracias.